La orilla del río era siempre el salón recreativo, tampoco me fui yo muy lejos, no te creas, seguí echando monedas toda la tarde, hasta que perdí todo lo que se puede perder, total que acabé frustrado y estaba sin un pavo para acabar ese nivel. Pero entonces pasó algo muy extraño, de todo el enorme bestiario mitológico que poblaba los recreativos, no sé por qué motivo o extraña circunstancia me eligió a mí. ¿Cómo era esa frase del crepúsculo de los dioses? Cuando había que elegir equipo a mí no me escogía nadie, siempre me quedaba solo junto con ese perro sin patas de atrás que se movía gracias a unas ruedecitas. Elegimos el perro, si nos dejáis ese patán tendréis que darnos por lo menos tres goles de ventaja para compensar. Bueno, puede que a esas horas ya no quedase mucha gente, solo estaban Emilio el pervertido, Calavera el yonki y aquel filipino que se fundía el sueldo en las tragaperras y tenía mogollón de tics. Sin embargo, él me eligió a mí, me dio la ficha que me faltaba y nos sacábamos juntos el juego. Ya éramos más que hermanos de sangre. Creo que fue la primera vez en la vida en la que me sentí un privilegiado. Sí, se podría decir que no entendía demasiado bien cómo funcionaban los privilegios, pero a los 14, si no eres Angela Davis, no tienes ni puta idea. No, no tienes ni puta idea.